qué onda qué onda amigos cómo están soy skyler y bienvenidos nuevamente al canal hoy vamos a comenzar con las aperturas de sobres de pokémon sol y luna lost thunder es la expansión truenos perdidos en español me compré esta cajita porque todavía me faltan muchísimos cards de esta colección así que vamos a abrir de una vez la caja y vamos a ver qué nos toca qué tal suerte tendremos con esta caja esta vez aquí el pokémon estrella como recordarán era hacer ahora el nuevo pokémon legendario que salió en este set también viene acompañada estas cartas especiales que son celeb y viene lucia viene blasé falón quién va a ser tirán y tarje x hay muchas muchas cartas especiales que nos podrían salir en esta caja así que vamos a comenzar de una buena vez y listo vamos a empezar a abrir los sobres y veamos qué sorpresas tenemos en este set acá tenemos los los modelos de los sobres tenemos a hacer ahora tenemos a la cefalón y el otro modelo es así que como siempre vamos a tratar de guardar algunos de los sobres hitos para la colección vamos a ver si hay alguno más oeste de lugia lugia está genial también el diseño está muy bonito se son sí creo que son cuatro generalmente son son cuatro no hacen más más modelos son cuatro nada más son estos cuatro modelos de sobres de truenos perdidos así que vamos a comenzar a ya se rompió el primer sobre que lástima aquí tienen el código y a ver cartas de energía tenemos un lampen grovail adventure bag un esquido chance un 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 y tenemos abrion un un como carta reverse este es uno de los pokémons que me gusta de esos de esos tres muy bonitos pokémons iniciales y wow, miren lo que nos ha tocado amigos, tenemos un ultraente es Nagana del holo bonita carta, muy bonita carta a ver, siguiente sobre se están rompiendo todos los sobres, no es posible código para ustedes y tenemos carta de energía un skyplume un pincer grovel un Meowth de Alola un Yamask un Jigglypuff Marip Bullpix de Alola muy bonito este Bullpix es de mis favoritos y tenemos una Reverse de Deliver por último como carta rara wow, tenemos la carta de Moltres con un arte guapísimo miren nada más no es será holo pero este diseño está brutal ojalá que me toque en en Hollow me gustaría que me toque ese diseño en Hollow vamos con el siguiente sobre carta de energía un Ariados un Fairy Charm un Profesor Elms Lecture este ya no tenía este ya no salió lo recuerdo muy bien ahí está Chicorita Totodile y Sindacuil los tres iniciales tenemos un Chincho Hopip Siguiente carta es Piquipec un Slogma Poplio y nos ha tocado una Reverse de Umbreon por último tenemos a Stilix como carta rara está bastante bien el diseño siguiente sobre este sobre no se rompió así que lo vamos a guardar el sobre de la Cefalon código para ustedes tenemos cartas de energía un Kecleon un Ether Foundation Employed un Kylia Bulpix de Alola Snowball un Marini Cyndaquil un Poipol es un Ultraente y tenemos una Reverse de Saber Light no está muy guapa esta carta no me gusta mucho el diseño pero bueno viene bien uy y ya nos salió algo buenísimo a ver es un Suicun nos tocó un Suicun GX un GX un GX muy bonito de Suicun esta es nuestra primera carta especial carta rara GX vamos vamos a guardarla por supuesto acá para que no se estropee y esté como nueva una bonita carta de Suicun siguiente sobre sería genial si nos sale ser ahora otro código para ustedes cartas de energía tenemos un cascún wait and see hammer una netball pick y peck un brook cheese un dillian un syndac quill whirlpool o una carta muy bonita de sky bloom es una reverse y como carta rara tenemos un hound siguiente sobre tiene que salirse ahora a ver intentaremos abrir este sobre con algo más de cuidado para que no se rompa no se malogró un poquito pero está bastante bien como para coleccionarlo ya está ya tenemos dos modelos ahí código para ustedes y a ver que tenemos acá una carta de energía un custom catcher un fairy charm hit mount top un hounder tenemos un poipol otro poipol mejor dicho porque este ya no salió la orbitar un tanchela nincada y que simpática carta esta de tucanon no está nada mal es una bonita carta de tucanon reverse y por último como carta rara tenemos un gran bull un fiero gran bull siguiente sobre ahí tienen la carta código para ustedes y a ver que tenemos acá carta de energía un sudogudo un choice helmet un mantin un litleo un cutie fly hop hip un eevee otro hop hip un hop hip psicodélico tenemos un slow poke reverse está un poco raro se ve como deforme estas cosas raras que a veces ponen acá en los diseños de las cartas pokemon y por último tenemos como carta rara a unknown de pokemon rarísimo muy bien estas son todas las rivers que nos han salido hoy nos salió slow poke nos salió también tucano sky bloom un saber light esta bonita carta de un brion tenemos un deliver brion y un nagana del holo y por supuesto lo mejor de hoy día este suicun gx que está genial bien amigos eso sería todo por hoy esta es nuestra primera apertura así que ya comenzamos con una gx esta bastante bien espero que nos sigan saliendo muy buenas cartas en los próximos sobrecitos de la caja no olviden suscribirse al canal dejar un like un saludo a todos y hasta la próxima